Esto pasó en Radio Noticias. Una movilización masiva y obviamente muy buen acatamiento de todos los compañeros que siguen a las distintas organizaciones. Los turistas, los vecinos que salieron a la calle, que aplaudían, que acompañaban, muchos de ellos se sumaron a la movilización y obviamente fue muy buena, fue muy buena en todo sentido porque obviamente fue tranquila, en paz, una caminata larga en la cual todos se acompañaron, cada uno mostró su forma de festejar una movilización, de acompañar con algunos gomos, con alguna bandera, con alguna trompeta, con algunos siluatos, con distintas formas de playar sus reclamos ante la embestida de este gobierno nacional y provincial. Sí, mucha gente se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque evidentemente a muchos los sorprendió, claro, más a que está de vacaciones. Más a que está de vacaciones porque obviamente el día anterior nosotros habíamos hecho una conferencia de prensa y una volanteada sobre la costanera para los turistas que estaban de paso, explicándoles que el día de mañana, el día de ayer, perdón, íbamos a realizar este tipo de movilización. Entonces yo creo que ese sector del turismo acompañó porque fue notificado y sabía si lo que se iba a hacer y aquel que no fue notificado es el que se sorprendió, aquel que vio esa columna imponente con los reclamos, con las palmas, con los aplausos, con los dichos, la verdad que fue muy bueno. Bueno, ¿qué dice el documento? El documento es parte del reclamo que se viene dando en todo el país, que este gobierno se quiere llevar puestos todos los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos argentinos en común y obviamente le pedimos en su conjunto, estamos en contra de la política en las tarifas, que estamos en contra de la política de ajuste, que estamos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le pedimos que le dé más presupuesto al sistema educativo, le pedimos que le dé más producción al país para generar mejores y más empleos, le pedimos que cambie todo este sistema político para dar más oportunidades con mejor calidad de salario. Ese documento fue notificado, firmado, evaluado y elevado a nivel nacional para marcar nuevamente nuestra posición y vamos a seguir obviamente para el mes de febrero en conjunto con la movilización que se dará en Mendoza, estaríamos planificando nosotros hacer una movilización similar en zona centro del Partido de la Costa, obviamente notificándole a todos los ciudadanos costeros que seguimos el plan de lucha a nivel nacional. ¿Tiene fecha? No se sabe todavía, ya pasó la gran movilización de Mar del Plata que hicieron la multisectorial a nivel nacional, compuesta por la CGT, compuesta por el Frente Sindical, compuesta por muchas organizaciones y agrupaciones que componen a nivel nacional la multisectorial y obviamente calculo yo que en la semana siguiente habrá reuniones para ver los siguientes puntos donde se va a movilizar en contra de las tarifas. Somos Radio Noticias.